Fue puntual como me lo pediste. Buenas tardes. ¿Leonel? Me da mucho gusto volver a verla, señora. Igualmente, Leonel. Discúlpanos, Leonel, pero Marillo tenemos un asunto muy importante que tratar. Sí, 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 claro, entiendo. Con permiso. Gracias. No podemos hablar ahora, y menos aquí. Lo haremos otro día. No, no. Vámonos a otro lado, por favor. Está bien. Te espero en mi habitación. Mire por qué quiero hablar contigo. Ahora no. Fueron muchas emociones y estoy muy cansada. Otro día. Dije ahora. Quiero hablar contigo esta misma noche. Paso. Ponte cómodo Al fin y al cabo esta habitación es mucho mejor que la que tenía en la cárcel Sé que en esa prisión sufriste mucho Pero yo no te condené Patricia murió asesinada Y a ti te encontraron con el arma homicida en las manos Yo no la maté Yo pagué injustamente por ese crimen Pero ya encontraré al verdadero asesino A veces me he preguntado si tú habrás tenido algo que ver en esa muerte, Esteban Siéntate ¿Así que piensas que yo la asesiné? Pues te equivocas Yo no tenía ningún motivo para asesinarla Yo tampoco Por favor María, yo no vine a hablar del pasado Ahora solo me interesa el futuro Tienes que entender que tuvimos que borrar tu imagen Y todos estuvimos de acuerdo No solo borraron mi imagen También el recuerdo Eso no te lo voy a perdonar jamás Tuve que hacerlo ¿Qué querías que le dijera a mis hijos? Que su madre estaba en una cárcel condenada por vida Por eso mandé a pintar el retrato de una mujer desconocida Ese retrato ha ocupado tu lugar durante estos 20 años Esa es la imagen que mis hijos se han venerado Ninguno te va a reconocer si te tiene frente a frente María María A estas alturas yo no puedo aceptar que le digas a nuestros hijos que eres su madre Les vas a destruir sus vidas Eso es lo que quieres Contéstame ¿Qué contestas María? La felicidad de nuestros hijos está en tus manos Qué fácil es para ti voltear las cosas Yo sufrí 20 años de soledad y de llanto Y ahora resulta que soy la única culpable de lo que le pueda ocurrir a nuestros hijos Pues no lo acepto María, por favor entiende que... Que nunca pensamos que saldrías libre Estabas condenada a cadena perpetua Pero la justicia me concedió una segunda oportunidad y la voy a aprovechar Nadie va a quitarme el derecho de abrazar a mis hijos De besarlos, de gritarles que soy su madre María Yo te suplico, por favor ¿De qué está hecha tu corazón, Esteban? ¿De qué está hecha tu alma? ¿Cómo es posible que no te compadezcas de mi sufrimiento y... ¡Yo no te he hecho nada! ¿Y hace poco? Me has robado a mis hijos Me has robado 20 años de mi vida Me has robado mis ilusiones, mis deseos de vivir ¿Cómo puedes decir que no me has hecho nada? ¿Cómo te atreves? ¡Te odio! ¡Te odio! Así como te amé ahora, te odio con todo mi corazón ¡Te odio! ¡Te odio! María, María, María María Qué bella es Créeme, esta vez no acabará más ¿Qué me pasó? Te desmayaste, voy a llamar a un médico No es necesario Ya me siento bien Piso que deberías ir a ver un médico Primero te desmayaste en la oficina y ahora aquí Un médico no va a curar mi mano Mi dolor está en mi alma y todo es por tu culpa Yo soporté vivir 20 años encerrada en una cárcel Pensando en que algún día venía a mis hijos Y tú quieres matarme esa ilusión Si no me permites verlos No tengo ninguna razón para seguir viviendo, ninguna No puedes quitarme esa esperanza que me mantiene viva No veas en mí a la mujer que te amó y que algún día fue tu esposa Sino la madre de tus hijos Te suplico que te apiades de mí Y menciones una palabra Una palabra que me le aliento para seguir con esta vida tan amarga Una sola palabra Perdóname Gracias ¿Por qué no puedo dejar de pensar en Esteban? ¿Acaso aún lo amo? No, 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 no puede ser Después de todo lo que he pasado no puedo seguir amándolo Sin embargo Fuimos tan felices Nos queríamos tanto Te amo Yo también te amo, Esteban Esteban fue el primer hombre en mi vida Y el último Jamás volveré a amar como lo amé a él Jamás Esa que viniste Tengo cosas que hacer ¿Qué cosas? No tengo por qué darte explicaciones Pero tampoco voy a ser grosera Quiero rentar un departamento para tener mi propio espacio Para ese deseo yo te puedo... Darme dinero De ninguna manera Te lo agradezco pero no es necesario Ahora dime, ¿para qué me buscaste? Vamos a caminar un poco ¿Sí? Nos pasa bien ¡Dale! ¡Ah! Gracias.